Lapa Para toda la familia Chávez De Igualapa Eso, eso ¡Zapatea de chiquita! Entre Iuca y Salbolera Soy un canto de sirena Entre Iuca y Salbolera Soy un canto de sirena Es un indio que a cantar Alegre quiere sus penas Es un indio que a cantar Alegre quiere sus penas Lai, la, 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 la Lai, la, 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 la Igualapa, tierra, indio Yo te canto mi chilena Igualapa, tierra, indio Yo te canto mi chilena Y zapateale El corte es bello y hermoso Por sus cosas del ayer El corte es bello y hermoso Por sus cosas del ayer Y los iguapiles cantan Con su nombre de mujer Y los iguapiles cantan Con su nombre de mujer Lai, la, 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 la Igualapa, tierra, indio El que torte es mi deber Igualapa, tierra, indio El que torte es mi deber Me despido de Guajapa De Santiago y yo y la cima Me despido de Guajapa De Santiago y yo y la cima Adiós mi terreno a Lapa Con su hermosa gachupina Adiós mi tierra a Igualapa Con su hermosa gachupina Lai, la, 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 la Igualapa, tierra, indio Mi chilena que termina Igualapa, tierra, indio Mi chilena que termina ¡Bravo! Hay que decir salud, 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 salud